¡Cansados! Así se encuentran los habitantes de este, el barrio Divino Niño en Valledupar, por una situación en particular. Escuche usted. Nos estamos uniendo con aguas residuales de las alcantarillas. Muchas casas han sido afectadas. Tenemos contaminación, tenemos problemas de salubridad, tenemos proliferación de mosquitos. Esta es la vivienda de Milena Sáenz, y como ustedes pueden observar, está totalmente inundada, pero no de aguas lluvias, sino de agua que emana de la alcantarilla, que a su vez va dejando excremento humano. Es un desastre. Cuando amas tu ciudad, lo primero que aspiras es que sea la mejor en todo sentido, que al transitar por sus calles sientas alegría, orgullo y ganas de invitar a que la visiten aquellos que están fuera de ella. Sin embargo, quienes tienen que velar por que la ciudad no tenga problemas y que sus habitantes no estén angustiados, hoy no aparecen, porque sencillamente se los olvidó que un barrio de la ciudad necesita atención, y no es de hoy, sino desde hace muchísimo tiempo. Aquella mañana soleada de abril, íbamos en camino para ser recibidos por algunos habitantes de la carrera 35 con calle 10 en el barrio Divino Niño, que hoy y en medio del desespero, claman que les tiendan la mano y sean escuchados, ya que anhelan que su situación de salubridad cambie para siempre. No fue muy difícil situar aquella cuadra, porque honestamente tan pronto respiras el aire por allí te dan náuseas, y todo por unas alcantarillas que no han sido reparadas. En aquel momento, y al notar nuestra presencia uno a uno, los habitantes iban acercándose para contarnos sus experiencias a raíz de esta problemática. A medida que íbamos recorriendo el sitio, percibíamos el olor nauseabundo que allí se respira, y también las caras largas de quienes padecen esta amarga situación. Milena Sáenz, quien decidió no salir ante las cámaras para que no notaran su tristeza, es una mujer que hoy en día pasa quizá uno de los momentos más amargos de su vida. Esta es la vivienda de Milena Sáenz, y como ustedes pueden observar, está totalmente inundada, pero no de aguas lluvias, sino de agua que emana de la alcantarilla, que a su vez va dejando excremento humano. Su casa ubicada en la carrera 35 con calle 9 ha sido tomada por el agua residual, y como ven, la mayoría de sus cosas no están sobre el piso, para evitar que el agua la siga deteriorando, como ya lo viene haciendo hace muchísimo tiempo. En ese recorrido por la vivienda nos topamos con heces fecales, sí, así como lo oyen, excremento que tiene que salir por los sifones de las casas porque las alcantarillas están tapadas y con falta de mantenimiento. Y ni para qué decirles, ¿a qué huele eso? ¿Quién como ser humano puede vivir así sobre el excremento, a la vista de los entes de control que nada han hecho por ellos? Hay que ponerse en los zapatos del otro y pensar, ¿cómo dormir y descansar así? ¿Cómo lograr hacer comida cuando tienes que toparte cada rato con excremento humano en tu sala, en donde habían unos muebles que ya se dañaron por estas aguas residuales? De verdad que esto es increíble. Aquella mañana seguimos caminando junto al líder de la comunidad, encontrando muchas más historias, como la de Carlos Claro. Y esta también es complicada, porque aquí está inmersa la salud, no solo la de él, sino la de un pequeño de 27 días de nacido que pasó una amarga situación al transitar por aquí, por esta calle llena de malos olores, de pudrición y de indolencia por parte de quienes deben velar por ellos. Tuve 15 días en la clínica porque la inundación que hubo de aguas residuales me afectó el niño, con problemas respiratorios me tocó desacarlo. Ya eran dos historias tristes contadas por los habitantes de este lugar, y seguir escuchando a muchos más de ellos honestamente es algo que desgarra un poco el corazón, porque los días, meses y años avanzan y ellos siguen en medio de un desastre. Cuando hay elecciones si se acercan por aquí y nos prometen, pero después ya, todo pasa, todo queda tranquilo. Así que en realidad esto es un desastre. Nos sentimos completamente defraudados porque todos los años el mismo cuento y nada pasa. Una mujer como Milena que está a punto de vender su casa, un hombre como Carlos que pudo salvarle la vida a su ser querido después de que este foco de infección por poco se la quitara durante esa enfermedad respiratoria. Y una adulta mayor que ya perdió la esperanza de pedir ayuda durante tantos años, al igual que centenares de ellos. Caldía, a la Oficina de Gestión Social, a Endupar, que por favor hagan presencia en el sitio y que vengan y solucionen. Ya la comunidad está cansada, estamos cansados ya de tanto hacer esta denuncia y nunca vienen y solucionan nada. Es la radiografía de esta historia, marcada por una problemática que le ha quitado a muchos de ellos las ganas de compartir en familia dentro de sus casas, las ganas de continuar viviendo allí. Casas que levantaron con mucho esfuerzo y que poco a poco las alcantarillas de las que emanan esas aguas residuales se va adueñando de ellas. ¿Acaso es difícil ayudar a una comunidad de gente humilde y trabajadora? ¿Acaso hay que rogar y arrodillarse para que sean escuchados? Ya está bueno de tantas promesas, ellos tienen derecho a exigirles una mejor calidad de vida. La merecen, como todos los demás. Una historia de Beto Ariño con la cámara de Pablo Arrieta. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!